Es la granja La entrada a Parque Samanes Bueno, Parque Samanes Oye, déjame dar No te enojes, mi amor Déjame dar Mira qué precioso Nadie lo ha cogido Mírala allá atrás Toma, nadie lo ha cogido Mírala allá atrás Esa es la que está allá en la cama ¿Por qué es que la de la espuna no sale? Este es bien, este es chulo Porque es chulo Ah, es chulo Ah, viene y con esa chulo Pero no hace alguna genera la cría Esto es agresivo Este es chulo, mi amor ¿Cómo se llama? Suelta Se llama Jesucha Se llama Vianca Se llama Vianca O así mismo es Y la barriga la tiene así normalmente Sí O la chuma Se le da de comer bastante Para que no se ponga de gusto No, pues ya Mucho Ahora viene que no votan Se cae Cubien O sekali Sí ¿Vope de camarita chula Esto de camarita chula Soy yo, soy yo Se lo vendieron Toma mi amor Y con un peñato Así come Y por qué no viene para acá Depende de que alguien te ve Hijo me Sí, así te esco Hijo me Hijo me Tiene huevito Tú comes Esa noria que me está tirando con mi Uy, uy, uy Está picada la que está allá atrás A ver Uy, ¿se la comió? ¿La pita la pita? ¿Te gustó algo? Sí ¿Qué nada más viste? Bien, un gallo Y las cabritas Un pavo Es que pita el pito Ya te voy a dar Es que estoy cortando ¿Cómo se llama? Hola, papi Ganso Ganso Ganso, ganso Cuidado Los gansos son bravos Son bravos Oye mamá, ¿sabes tú que estás andando y come? Sí, sí, me tocó ¿Qué le pasó en la lita? En la suce ¿La suce? Defecto Ay, pues ¿Eso de ahí se me hizo apoyado? En el pollado En el pollado Oye, a mí ya se me acaban Con una zanahoria Oye, qué grande ¿Qué es el macho? En relación con eso ¿Cómo te llama? Oye, a mí te llama Mira, yo tengo huevos Mira, yo tengo huevos ¡Uy, los huevos! Mira, yo tengo huevos Mira, yo tengo huevos Mira, los pollitos Mira, se va Viene, se va Viene, se va Viene, y se va ¡Helio! ¡Helio, pollito! Uy ay mira ah mira como se llaman los que parecen roedores máster y conejos hay conejos y los que tienen los mánsteres son mánsteres mira, el de acá es mánster ¿no se los llaman caballos? son juicios oye, aquí estoy dice el es grandote esta es la más grande oye, se parece a la candy como cuando se echan así se va a coger o no? yo sí ven acá, se me murió ven acá, se está quedando dormido ¿qué es esto que tiene aquí? que tiene un ayayay que tiene un ayayay esto de aquí esto? es la patita es la patita y como la estás cogiendo ah se le tiene aquí graben tengo un conejito siento las uñas pero no me están aruñando está temblando cuidado, pasenme aruñas no, no es que está asustado es bebecito mira que bonito déjate me quiere salir me quiere morder está asustado mira, está asustado si estos de aquí me están mordiendo el más grande me va a morder pero está ya chica va a salir la palito vamos a salir la palito sigamos y y